No me sorprende Esta noticia no me cae como abuelada ¿Quieres terminar conmigo? Desde cuando lo pensaba Ya lo sabía, ya lo esperaba Voy a olvidarte Voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte Aquí nadie va a morir Y no te preocupes Estaré bien sin ti A mí también me vale La verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mí también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas pegadora No estén mis planes Volver con esa persona Que a la primera me abandona Si a ti no te importó A mí también me vale mal De nuestro amor Tiene falta que hace chiquilla A mí también me vale La verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable En esta vida nadie es indispensable Que a la primera me abandona Si a ti no te importó A mí también me vale madre nuestro amor No hay nada que no puedas oír Si me está hablando Me está hablando diez Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Es pa' escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo haces Es un amor que muere Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos Que rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Es pa' escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo haces Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No me dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy A ti que te dé igual Si estoy o no estoy Con alguien Con muchas Con nadie Tú ya perdiste La oportunidad De ser algo importante Y de figurar Entre mis prioridades La verdad Me vale Si te está yendo bien o mal No seas considerado Volver a empezar Vas a perder el tiempo Conmigo No está esa posibilidad No está esa posibilidad En eso muy claro Que hagas lo que hagas Todo va a ser en vano Y ponlos de cabeza A quien tú quieras rezar Pero volver contigo No es algo que me interesa Por mí ya me perdiste Y no vas a encontrarme Por más que lo intentes Por más que lo intentes Nunca estaré a tu alcance Cuando tuviste Cuando tuviste chance La desaprovechaste A mí no se me olvida Lo mal que me trataste Tu amiga me perdiste Y ten eso muy claro Que hagas lo que hagas Que hagas lo que hagas Esto va a ser en vano Y ponlos de cabeza A quien tú quieras rezar Pero volver contigo No es algo que me interesa Música Música ¡Gracias! Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no temas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Tienes que intentarlo Ven a recostarte, amor en mi pecho No lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días, no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un script En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos, que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos, que harán tus zapatos No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chance a que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre Ay, chiquitita Ay, chiquitita Cálele mamacita A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mí no te detengas Por mí no te detengas Te doy chance a que le cales Otro amor así como este Otro amor así como este Para siempre Para siempre Tú me diste todo Y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces Cuántas veces te he visto llorar Y ha sido culpa mía Entre más buena eras tú conmigo Yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo Ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías Cada noche me pedías un beso Y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste Y tiraste la toalla Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vean con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Siempre te ignoré No te daba el tiempo Ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso Y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste Y tiraste la toalla Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vean con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Yo sé bien que me gustó Lo que te gustó Lo que me gustó Lo que te挽 punto Que me gustó Lo que te Counter